¡Pack! ¡Qué maladegreso! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡Sí! ¡Maldonado ahí! ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿No? 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 ¿No falta cañón? ¿Eso se estiró en tu barrio un poquito más? ¿Eh? ¿Pero que? No, no, porque no están caros en otro lado y en maco. No, no, no. ¿Ah, son unos? ¿Está bien eso? Si Bueno, ve... Gracias. 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 Hemos vuelto aquí con los pescadores, estimados amigos, hoy gracias al apoyo de la madrina y propietaria de este canal, ya que los pescadores pues todavía no han reunido lo suficiente para construirles algo, realmente creo que si mucho tuviéramos allí para un cuarto, yo creo que con eso será lo que vamos a iniciar porque no queda de otra, tampoco hay ya despensa ni nada, esto que ustedes ven acá es gracias al apoyo de este canal prácticamente, así que vamos a ver ahí que fue lo que compramos para la educación de Milton y de José, que son los que estaban pendientes allí en cuanto a la educación básica, el uniforme completo y también otros útiles extras allí que hacían falta y pues hubo necesidad de comprarlo, así que lo vamos a mostrar en este momento. ¿Esto de quién es? Mío. ¿Esto de José? Sí. ¿Y esto de José? Sí, mío. ¿También? Aparten sus cosas ahí para que veamos qué es lo que viene, lo de José aparte y lo de Milton aparte, la camisa, pantalón, calcetines, playeras, ¿verdad? Ah, camisetas. Ah, camisetas. ¿Y esto qué? Útiles escolares. Más papel. Más papel. Esas son témperas. Grapadoras, ok. Más cuadernos, ¿verdad? Porque habíamos traído cuadernos, pero pues hacía falta y entonces se compró madrina en este caso aquí para los pescadores. Zapatos de parir todos los días, ¿verdad? Ya pues estos niños están dejando de ser niños ya que están creciendo demasiado rápido y pues los zapatos del año pasado ya no los quedaron. Hay que comprar más, entonces ahí está el par de zapatos para ir todos los días y los tenis para educación física, ¿verdad, José? Ok. José, ¿cómo has estado? Estoy muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿No se han enfermado? No. ¿No? Ok. ¿Qué tal tu abuelo? Pues mi abuelo, ahorita se ha ido con mi tía. ¿Se fue? Sí. ¿A dónde? Allá abajo. ¿Se fueron a comprar? No, porque me ha dicho que mi primo tiene varicela. Ah, lo fueron a ver. Oh, ya. Bueno, pues José, entonces estamos listos aquí José para tu grado, ¿verdad? ¿Segundo básico ya no? Ok. ¿Cómo te sientes con esta bendición, José? Pues me siento con esta bendición que me vinieron a dejar, que Dios lo siga cuidando, que me mandó esto, que Dios lo siga protegiendo más. Muy bien, José. Ponete pilas entonces, José, en la escuela. ¿Cómo vas ahí en el instituto? Pues muy bien. ¿Todo bien? ¿Ya estamos completos con útiles y con uniforme? Ajá. Ok, excelente. Y aquí está Pedrito, ¿eh? Ahora tiene los crocs porque ya no se le rompieron. Pedrito cada vez ha crecido más y ahora hasta bigote tiene Pedrito, ¿eh? Ajá. ¿Cómo te va, Pedrito? Bien. Chócala, Pedrito. Muy bien, Pedrito. ¿Por qué tiene bigote, Pedrito? Sí. ¿Por qué se manchó aquí, Pedrito? Sí. ¿Sí? Un bigote tiene Pedrito. Pedrito todavía no va a la escuela, ¿eh? Sí. Ok. ¿Y cómo has estado, Pedrito? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿No estás enfermado ahora? No. No. Ok. ¿Qué dice tu abuelo? ¿Eh? ¿Está tranquilo? Ah, bueno. ¿Y tu papá no te ha venido a ver? Nada. Santo Dios. Qué duro para Pedrito. No tiene madre y el padre lo ha abandonado. Sin embargo, ahí está Pedrito creciendo rápidamente, ¿eh? Puchica, Pedrito. Muy bien, Pedrito. Chócala otra vez, Pedrito. Eso, Pedrito. Muy bien. En esta otra parte tenemos lo que compró Milton también. Un pantalón, sus camisetas, la camisa de diario, calcetines, zapatos, tenis, zapatos de vestir diario. Y también aquí, Milton, ¿todo esto te pidieron también? Sí. ¿Qué es esto, Milton? Cuadernos. Hojas. Hojas. Y más útiles aquí, ¿verdad? Folder. Ok, con esto ya estamos completos, Milton. Milton, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Bueno, ya lo hice. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí. Milton, yo te conocí cuando tenías, ¿cuántos años más o menos? Dos, catorce. Catorce. ¿Ahorita cuántos años tenés? Quince. Quince. Sí, pues, tenías como trece, catorce años cuando te conocí, ¿verdad? Ok, ya te ha cambiado la voz, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Siempre en el segundo básico o tercero? Tercero. Tercero básico, ya. El último año de básico, entonces. Sí. ¿Pensas seguir estudiando o ya no? Sí. Sí. ¿Qué carrera? Ah, arquitecto. Ah, no, pero después de básico viene una carrera magisterio, periodo contador, bachillerato, mecánica. ¿Qué es lo que piensas seguir? De computación. Computación. Ok, ya estamos completos ahí con los útiles y todo. Ok, excelente. Me estabas comentando ahí, Milton, de que les hace falta una pantaloneta, entonces. Y una playera para educación física. Sí. El uniforme, digamos. Ajá. Bueno, entonces también te voy a dejar, Milton, aquí, de parte de la madrina y propietaria de este canal, 100 quetzales para que lo compres, el uniforme tuyo, y también le vamos a dejar 100 aquí a José para que compren el uniforme de educación física. Milton, entonces, ¿cómo te sientes con esta bendición el día de hoy? Bien, gracias a Dios, que Dios lo bendiga a las personas que me mandaron eso, que Dios lo siga bendiciendo más, a la madrina, que Dios lo siga bendiciendo más a ella. Contento. Y que le da más sabiduría. Ok, gracias, Milton. Entonces, madrina, aquí, en esta ocasión, ya venimos a dejar completos aquí a todos, prácticamente, porque pues ya todos tienen ahí sus útiles escolares, solo es que vayan a la escuela y que ganen el grado. Y ahí están los sueños también de Milton, de que quiere seguir estudiando una carrera de computación, dice, ¿verdad? Entonces, ojalá se cumplan esos sueños. En cuanto a la casa, estimados amigos, vamos a dejar ahí al final del video qué es, o quiénes han colaborado. Realmente, pues, se ha atrasado grandemente esta construcción, ha sido una lucha constante. Yo vuelvo a recalcar, estimados amigos, que sí, en su corazón está apoyar a estos niños que no tienen madre y el padre los ha abandonado para que tengan allí una casa digna. Puede comunicarse al número de teléfono 502-5830-6986. También no se olvide, por favor, compartir este video ahí en sus estados de WhatsApp. Compártalo, por favor, en WhatsApp y deje su like. Y aquí estamos con Javier. Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has estado, Javier? Bien. ¿Qué tal de salud? Bien. Todo bien. Ok. ¿Cómo vas en la escuela? Bien. Todo bien. ¿No te falta nada? Sí. ¿Qué te falta? El libro Sembrador. ¿Ah? El Sembrador. ¿Libro? Ah. ¿Sembrador? Sí. ¿Número qué? Ah. ¿Qué número? ¿Qué libro? El 1 es, ¿verdad? Ah. El libro Sembrador número 1. Le hace falta a Javier, dice. ¿Eso ya se lo pidieron, Javier? Sí. ¿Cuándo se lo pidieron? Ayer. Ayer. Ayer se lo pidieron. Entonces te vamos a dar también a vos para que puedas comprar ahí tu libro Sembrador, ¿ok? Bueno. Y también si le hace falta ahí algo ahí a tu hermanito, ¿cómo se llama este? Apolonio. También te vamos a dejar ahí para que lo compres, ya que... El billete que te vamos a dar, pues, es suficiente para lo que vale ahí el libro. Te vamos a dar entonces, Javier, para que compres tu libro de una vez. Oye, si puedes comprarlo, 100 quetzales ahí de parte también de la madrina. ¿Cómo te sientes, Javier? Bien. Ok. Gracias por dar todo el recorso. Gracias. Ahí compras tu libro, pues. Bueno. Vaya. En el caso de Pedrito, todavía no va a la escuela, dice. Entonces vamos a esperar, tal vez, ya el otro año, ¿no? Ok. Pues así estamos, estimados amigos. Ha sido complicado. Aquí el caso de los pescadores. Pues aquí viven en condiciones infrahumanas. Eso lo vimos desde los primeros videos. Realmente bien complicado aquí la cuestión de estos niños. Realmente, pues, no han recibido las ayudas. Ustedes ven aquí ya se dividió más el terreno. También se destruyó una casita que estaba por acá. Aquí ya pasa la división, ¿ve? Y cada vez, pues, esto va a irse concretando en cuanto a la división. Prácticamente el límite de un terreno y el otro pasa en medio de la casa. Entonces, yo suplico, estimados amigos, si en su corazón está apoyar aquí a los niños pescadores, puede llamar al número de teléfono 502-5830-6986. Estamos en Guatemala. Madrina, gracias a su apoyo, informamos que esto fue lo que gastamos con los pescadores. Específicamente con Milton y con José. 280 en zapatos tenis, 340 en zapatos de cuero, 233 en útiles escolares, 229 en útiles, 310 en uniformes, 100 de pasaje también para trasladarse. Desde la aldea al centro. ¿Cuánto fue lo que se gastó? 1,492 quetzales en total. Gracias, Madrina, por tanta bendición aquí en los diferentes casos. Y aquí mostramos la factura. Esta valorada en 310 quetzales. Esta otra factura. Valorada en 229 quetzales. Siguiente. Valorada en 233 quetzales. Esta de los zapatos de cuero. 340 quetzales. Los tenis. 280 quetzales. Gracias, Madrina, por colaborar con los niños pescadores. Y ahora, ¿cuánto hemos recaudado para la caza? De los pescadores increíbles, estimados amigos, lo poquito que hemos recaudado. 379 quetzales. 379 quetzales de Francisca Amaya. 1527 de Casta, Arset y Doris Morales. 757 de Casta, Arset y Doris Morales. 757 de Casta, María Miranda. 805 de Casta, Jesús que los ama desde Holanda. 390, familia González. 2.000, una salvadoreña en California. 2.340, niña Lilian Nicole y Josie David. 1.034, Grace Kelly. 1.520, Orbelina Calderón. 5.148, Antonio Maldonado y esposa. 1.171, María Sánchez. ¿Cuánto ha recaudado? 17.071. ¿Alcanza para iniciar? No. Pero yo pienso que ya es tiempo suficiente. Yo voy a empezar a hacer un cuarto. Ya ven que yo me baso con presupuesto. Si tengo presupuesto suficiente, les puedo construir bonitas casas. De lo contrario, únicamente con lo que me alcance. Y en este caso, pues, prácticamente, calculo yo que con este dinero estaría haciendo un cuarto. Sin techo. Así que, estimados amigos, si en su corazón está, apoyar a los pescadores. Ahí está el número de teléfono. 502-58-30-69-86. Estamos en Guatemala. No tenemos fondos suficientes, pero voy a empezar a ejecutar. Incluso, hay que hacer un pozo artesanal para tener agua. Pero así vamos. Es lo que tenemos. Es nuestra realidad. Así que, como vuelvo y repito. Si yo tengo presupuesto bonito, puedo hacer bonitas casas. Pero, de lo contrario, únicamente me baso con lo que tengo. Y en este caso, tengo nada más 17.000 quetzales. Y así es como sobreviven estos cinco hermanos. Casita, por favor. ¡Gracias!